Con puros papatos trato de partir el tacto, ya sabes que el vito lo parto, no lo comparto Porque cuando agarra el micro es mío, ya sabes como es que yo mi rato, es puro delirio Te lo digo hermano, el freestyle a ti vete, tú vete, no demora Tommy, que no le arriesgo el freestyle, se preocupe, saco estos ronas, ya lo estoy con sus tramos Cuando a su gente le pongo tramos, mejor que te puedo poner arriba, ahorita te la cerramos Pero no, pero sigo haciendo grita y para que te lo vete, tú vete, tú vete, no, sabes que yo tengo el flujo No es la misma que me hayas ganado en Vegas como un champión Como un champión, así, porque te voy a la canción de lo que siempre lo hace Entonces van escuchando buenas tardes, yo no saben quién, hasta ahora que se van a la mierda Con el propicio sabes que en el barrio yo me le pongo fútbol, me toca por ahora en la foto ahorita Me la tendré a poner el pulgo speak, entonces sabes que te pido como rico Porque sabes que impropito, yo ese perro, pues el duque, el duque no me pica Ey, ey, tu cuerpo es fin, porque en el barrio de chaco me descenerizo Y sabes que biche, chamaco, yo te dejo en el piso Saben que aquí la tengo y la improviso, no la digas porque yo se la adivino Escúchame, cuando te pones, no sabes que eras acabado Tres morados, me incluyo en tu culo y te dejo rosado ¿Me entiendes bien con esto? Una vez no dices que replica Después que en el momento me pedirás súplica ¡Wow! Es que no entiendes bien, es que no entiendes bien, es que no entiendes bien Lo peor de todo es que no es la injusticia y de la pobre aquí En serio sabes que no puedes tapar con esto, niña, te tengo el pico Lo peor de todo, justo que morirás como en este crucifijo Y sos y yo sabés que no sé que yo, porque aquí no me vale verga 4x4 Porque a mí se repete y todo se va a la chica También te puedo ser, te entende ser, porque yo puedo crecer Pero si te vayas a expadecer y me vale verga sus reglas Yo las vengo a romper ¿Sabes cómo lo digo carnal? Aquí tú no existe El hip-hop is live, aquí tú te podriste ¿Sabes cómo es que corto? Vengo y agarro en el micro Para que se desentendente, no te improvisaron con escrito ¿R$& Va, 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 va Te lo digo hermano, hoy en april me alcanza el cabello En español, claro, te decían melee hizo Te escucharon improvisar, estaba de su tamaño Aquí de pequeño, pa' que gente se tomó leña Yo de sueño, te tomé, ya te espéixia Ya llegó mi se enfuelta, hola de reina Me correte y nutri siempre será su panceta Bravo, 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 bravo Vengo a hacer un labrense que sale del barrio Mañana, 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 mayo Que bueno, no tenía calendario En serio, mira Puedo hacerlo con la actitud El hip hop es vida Pero el hip hop eres tú Yo, 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 yo Pero que el hip hop es que rico está bueno Saben que yo rico como el trito tuto Tengo que escuto La manera de escroto Yo soy el vato que siempre los dejara rotos Yo soy el vato que siempre los dejara rotos Yo soy el novato Tienes razón que cometer a tu pulgadito Dando más asesinatos Ustedes sabes que te digo que soy mejor Pero sabes que no soy Tomás Enelados Pero por ahorita que ustedes saben que sí